Hola, soy Juan de Giancarlo Novias. Como cada jueves a las 7 de la tarde te doy la bienvenida con un nuevo vídeo. Hoy te voy a mostrar 5 preciosos vestidos de comunión con manga francesa y en las fotografías vas a poder ver, vas a poder coger ideas de cómo peinar a tu princesa el día de su primera comunión con un peinado sencillo con coronas o prendidos. Con tus likes, con tus corazones, compartiendo, comentando nuestras publicaciones, nos ayudas a mejorar nuestras colecciones y servicios. Y recuerda, aquí en Giancarlo Novias te ayudamos a lucir guapísima o guapísimo en ese día especial e inolvidable. Gracias por ver el video.